Cada día nos inspiramos, cada día cantamos, bailamos, contigo, Zahid Chávez, solterita, bonita, hoy, 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 vamos, orquesta, barranera, Perú Y con producciones musicales, Los Alamitos, Purito Corazón Hazos comentar lo que tú a mí me superaste, eso es mentira, tú nunca me olvidaste Si yo les contara lo que tú me estás diciendo, tu relación brota podría acabar Hazos comentar lo que tú a mí me superaste, eso es mentira, tú nunca me olvidaste Si yo les contara lo que tú me estás diciendo, tu relación brota podría acabar Sigue, sigue, sigue ¿Y yo tengo dos huevas que tú andas llorando? Tengo mensajes, no te suplicas amor No te ayures, solita, tú conmigo, con un pantallazo se puede acabar Y yo tengo pruebas que tú andas llorando Tengo mensajes donde suplicas amor Tú te amores, solito tú conmigo Con un pantallazo se puede acabar Eres bandidoso Pero en el fondo te mueres por mí ¡Fuera, profe! ¡Jaime Moranga! ¡Muidadito con el pantallazo! ¡Seis! Andas comentando que tú a mí me superaste Eso es mentira, tú nunca me olvidaste Si yo les contara lo que tú me andas diciendo Tu relación broma no podría acabar Andas comentando que tú a mí me superaste Eso es mentira, tú nunca me olvidaste Si yo les contara lo que tú me andas diciendo Tu relación broma no podría acabar Yo tengo pruebas que tú andas llorando Tengo mensajes donde suplicas amor No te achores, solito tú conmigo Con un pantallazo se puede acabar Esta es tu composición Lister de los Andes Como baila, rendo pez El guanga en tu piel Ya sabes mi echolito Mejor que callar No te hagas que yo me enoje Puedes salir perdiendo Aunque dices que me odies Y que ya me olvidaste Tú sabes que nunca me esperará Buena mi gallita, mi panita Buena mi gallita, mi panita